¿Sabías los beneficios que tiene el ronroneo de tu gatito? Aquí te dejo 7 cosas que no sabías de los beneficios de los ronroneos de los gatitos. El ronroneo de los gatos puede tener varios beneficios para la vida de los humanos. 1. Efecto calmante. El sonido de un gato ronroneando puede tener un efecto calmante y relajante, lo cual puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad en los humanos. 2. La reducción de la presión arterial. Algunos estudios sugieren que la interacción con gatos y sus ronroneos puede contribuir a la reducción de la presión arterial, lo cual beneficia la salud cardiovascular. 3. Alivio del dolor. Se ha observado que la vibración de los ronroneos puede tener propiedades analgésicas, lo que significa que puede ayudar a aliviar el dolor en algunas personas. 4. Fortalecimiento del sistema inmunológico. La presencia de un gato y sus ronroneos puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico al reducir el estrés, lo que a su vez puede hacer que las personas sean menos propensas a enfermedades. 5. La mejora del estado de ánimo. La compañía de un gato y el sonido reconfortante de su ronroneo puede mejorar el estado de ánimo y reducir la sensación de soledad. 6. La facilitación del sueño. Muchas personas encuentran que dormir con un gato que ronronea cerca puede mejorar la calidad del sueño y ayudar a conciliar el sueño más fácilmente. 7. Terapia emocional. Los gatos de terapia que a menudo ronronean se utilizan en entornos de atención médica que pueden brindar apoyo emocional a pacientes que enfrentan problemas de salud mental o física. En resumen, los ronroneos de los gatos pueden tener una variedad de beneficios emocionales y físicos en la vida de los humanos, lo que hace que la relación entre gatos y personas sea especialmente gratificante. ¿Sabías estos 7 beneficios de los ronroneos de tus gatitos? Cuéntanos en comentarios. Dale like, comenta y comparte con todos tus amigos. ¡Gracias! Gracias.